Tu colega, ¿a dónde va? A la Tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez no quedará ninguno de ustedes. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la Tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brut tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor de Lina Amberclad, como hicimos con el Oton. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. La explosión destruirá la fuerza. Jefe, cuando llegues a la tierra, buena suerte Cuando acabe con verdad No hagas promesas a una chica Si sabes que no podrás cumplirlas